¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voliva! 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 ¿No se oye? ¡Voliva! ¡A boca de boca, su gracia no entro! ¡A que juega con tu vida seguramente! ¡A la estrada mayor de la vomitación! ¡A los beños el controlador! Cada vez que me agotira la lentidad, la luz de bajo en el brazo duro Toma amor de Jesús Cristo, adiós, y ha saltado el color Imagínatelo, imagínatelo, imagínatelo Imagínatelo, imagínatelo ¿Cómo estamos antes? En el... A ver... Para todo el sugerido de capital, la estrella millonaria de la radio Cada vez que anda en el semana, hace más del tercer diario ¡A la batalla chuchuquero! ¡A la batalla nacional! ¡Chaperuchibato del barrio! ¡O la batalla! ¡O la batalla de las coreas militar! ¡Comamos! ¡Imagínatelo! ¡Imagínatelo! ¡Comamos! ¡Imagínatelo! 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 ¡Ahora sí! ¡Imagínatelo! 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 ¡Ya! ¡Imagínatelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A toda esa! ¡A toda esa! ¡A toda esa buena gente!